Hemos devuelto en este maravilloso debate, ya terminando la campaña, creo que es tiempo de valoración y sobre todo de ver qué futuro nos depara. Hemos visto que la sostenibilidad, tanto ambiental como social, es uno de los pilares fundamentales en los que se está basando el presente y el futuro de la agricultura de Almería. Hemos visto que la digitalización ha pasado de ser una cosa importante a ser clave, Ramón. Sin duda, sin duda. Al final, el mundo, los vectores de innovación del mundo pasan por los datos, pasan por conocer qué está ocurriendo en sus diversos procesos y aquellas empresas que son capaces de registrar esos datos y de analizar esos datos, pues son las que van marcando el ritmo. Es decir, hoy en día cuando vamos a un supermercado y posamos una tarjeta del club de socios de no sé qué y nos dicen a qué hora compramos, qué productos compramos, qué días vamos a comprar, todo eso de atrás hay un sistema informático que le está haciendo un registro de todo lo que está ocurriendo en ese lugar. ¿Para qué? Pues para maximizar, poner más cerca del cliente los productos que más demandan, etc. Y la agricultura es un ejemplo perfecto de sistema en el que hay que medir absolutamente todo. Y lo que no se pueda medir, como bien decíamos los compañeros off the record, pues para ahí están los técnicos de campo, etc. Pero hay que medir, hay que medir y tomar decisiones. Verdad, yo lo voy a decir claramente y yo sé que dentro de esta mesa hay gente que decir que no. A los agricultores les gusta poquito medir, algunos. Sí, es difícil meter al agricultor y decirle, oye, mira, tienes que medir esto, pero es lo que hablábamos antes. Lo que nosotros no podamos medir no lo podemos reducir. Al final todo tiene que ir concatenado. Nosotros tenemos que medir lo que gastamos, los insumos que tenemos y lo que necesitamos y después intentar ir reduciéndolo con técnicas como nosotros hablamos, con la agricultura biodinámica, pero al final la base siempre es la medición de todos los datos. ¿En agricultura dinámica se mide más que en la agricultura convencional? Actualmente no se mide más, pero se deberían de medir en las dos agriculturas. Aquí quien más sabe de agriculturas son los bancos, que al final los bancos son los que analizan todos esos datos, esa big data que hay y deciden al final hacia dónde invierten, hacia dónde pueden ayudar, a qué empresas ayudan. A día de hoy los bancos apuestan por invertir en agricultura ecológica. La nueva PAC, la nueva ley, la nueva política agraria común está apostando por una agricultura sostenible y van por ahí los tiros. Entonces se necesita medir, se necesita medir para acertar. Al final estamos viendo, yo creo que efectivamente es que, veníamos diciendo, pero es que los datos, y yo lo digo abiertamente, durante mucho tiempo han sido los grandes olvidados de la provincia de Almería. Sobre todo porque, es lo que hemos dicho antes, Almería ya nunca más competimos en precio, competimos en calidad. Y cuando uno compite en calidad, tiene que saber las reglas de ese mercado, porque no son las mismas que cuando compiten en precio. Y la regla número uno de cuando uno compite en calidad, es que tiene que saber al céntimo qué le cuesta los insumos, qué le cuesta recolectar un kilo de tomate, cuánta maná de obra demanda, qué agua demanda, qué energía demanda, todo eso. ¿Por qué? Porque si no, cuando compite en calidad, como los costes van a ser más altos que cuando compite en precio, luego la ecuación no sale. O sea, los ingresos que te entran no compensan los gastos que tienes. ¿Y cómo se soluciona? Pues con datos. Efectivamente, yo creo que, y yo creo que también se representa muy bien el actual sector agro, buscando un futuro completamente diferente, midiendo, trabajando en nichos de mercado que hasta ahora estaban olvidados. Y recuerdo que los profesionales que hacen grandes este sector son los que están encima de esta mesa y están en Almería de manera diaria. Y de verdad, a las empresas, a todo tipo de empresas, me da igual que sean comercializadoras del Inducto Usiliar, antes de traer una empresa de fuera a que le haga una consultora, una consultoría, le vayan a vender el algoritmo que va a hacer que los precios suban año tras año. Los profesionales que saben del sector están aquí. No están ni en Barcelona, ni están en Francia, ni en Estados Unidos. Están aquí. Porque para eso, durante muchos años y muchísimo esfuerzo, somos el epicentro mundial de la investigación en agricultura intensiva. Le gustan las empresas o no le gustan. Y gracias a eso, tenemos aquí en esta mesa diferentes profesionales que día a día luchan por esto. Y de verdad, es que no están fuera. Hay veces que tenemos que empezar a valorar más lo nuestro, Juan Antonio. Qué duda cabe. Hay gente muy preparada, tenemos mucha experiencia. La historia de la lucha de la provincia de Almería, como un sector muy dinámico, cómo se ha ido adaptando a las diferentes exigencias de los distintos mercados, la capacidad de renovación es impresionante. Yo me acuerdo ahora, casi como el abuelo recordaba las batallitas, el tema del control biológico, cómo cambiamos en escasamente una campaña de la adaptación del sistema productivo, de utilización de insumos químicos, a pasar la lucha de control de plagas con control biológico. Y ahora vamos un paso más y estamos con el control biológico por conservación, trabajando en la biodiversidad, pero no solamente en la agricultura ecológica, sino en convencional. Y eso hace reducir costes. Y para reducir costes hay que conocer los costes. Porque si no se conocen los costes y no se miden, no se puede. Tenemos un problema también con el agua. El agua es un bien escaso y que yo, de los 20, 25, 30 años que llevo aquí, siempre escucho que siempre hay un déficit hídrico, un déficit hídrico, a pesar de los diferentes planes hidrológicos que hay. Se han hecho muchas desaladoras. La segunda desaladora más importante de España la tenemos en Carboneras. Y siempre tenemos un déficit hídrico, un déficit hídrico. Y hay que medir, hay que comprobar. Hay que ser más eficientes energéticamente para reducir costes. Y para eso necesitamos datos. Sobre todo, siguiendo un poco el alegato, el cual te agradezco enormemente, el que valoremos las empresas de aquí, valoremos los investigadores que hay en la provincia de Almería. Aquí en Almería, lo decía también el compañero, es decir, tenemos la experiencia. O sea, aquí hay gente que se mancha los zapatos de visitar invernaderos. Y a mí, muchas veces, cuando voy a visitar algún posible cliente, me dice, oye, yo ya tengo un software y tal que me lo ha vendido una empresa de Francia, que tiene viñedo y lo aplican a un invernadero. Dice, si es que me vuelvo loco, ¿en qué se parece un viñedo a un invernadero? Claro, eso estamos aquí, la gente de Almería, recorriéndonos toda la provincia, manchándonos los zapatos de esa finca y conociendo lo que es un invernadero, que nada se parece a un viñedo que viene de Francia. Entonces, yo coincido contigo y también con los compañeros de que las empresas de Almería, apoyemos a las empresas de Almería. Efectivamente. Yo voy a poner un ejemplo de una empresa, como bien ha comentado, no de Francia, sino venía de España, que venía a hacer un algoritmo para medir, bueno, para hacer una predicción de precios. En esa predicción de precios no se tenían en cuenta los kilos recolectados, se tenían únicamente en cuenta los dos primeros precios de la pizarra. O sea, eso quiere decir que, lógicamente, no conoces absolutamente nada a este sector. O sea, no lo conoces nada. Y yo sé que, pues, en un plan estratégico o en otro tipo de situaciones que te encuentras a lo largo de la empresa, queda muy bien decir que no hemos traído una empresa de Madrid, que no hemos traído una empresa de Barcelona de cara a nuestros accionistas. Eso queda maravilloso para que luego, oye, que cuando la factura sea abultada, pues que no haya un problema porque es que el señor ha tenido que coger un avión de Madrid y por eso es lo más caro. Pero esa gente no sabe este sector. Este sector es lo que es gracias a los profesionales que durante 60 años se han dejado la piel aquí. Y la experiencia está aquí. Y gracias a esa experiencia hemos conseguido exportar nuestro modelo productivo a diferentes zonas del mundo. No lo ha hecho el señor de la consultora de Madrid, ni lo ha hecho el señor de la consultora de Barcelona, ni de Alicante, ni de Francia. Por eso digo a las empresas, de verdad, que tengáis a las empresas de Almería en cuenta. Porque las empresas de Almería son las que lideran la innovación día a día de este maravilloso sector. Yo creo que tenemos que empezar a tener claro que, al final, nosotros tenemos que hacer grande esto. Nosotros, la agricultura biodinámica, la optimización de datos... Si no, al final, entre todos, no seremos absolutamente nada, Miguel. Perdón, José. Sí, y además, yo quería romper una lanza que la empresa, los investigadores, los profesionales que estamos aquí, somos muy importantes. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos aquí porque hay personas que están no solamente ensuciándose, sino estando todos los días, 8, 10, 12 horas al día en el campo, pensando en cómo pueden optimizar sus propias empresas, que son sus fincas realmente. Y entonces, es lo que estamos hablando, que no solamente dependemos de las empresas, sino que dependemos sobre todo de esos agricultores que están todos los días en el campo y que realmente son ellos quienes demandan este tipo de software o de media de datos o incluso de técnicas de agricultura. Nosotros lo hemos visto con los cursos que hemos estado dando este año. Eran los propios agricultores los que primero se apuntaba y después, bueno, venía el departamento técnico y decía, bueno, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Pero eran los agricultores los que realmente estaban interesados y los que están haciendo el cambio tan rápido que luego vinieron, por ejemplo, los representantes de Demeter Internacional al simposio y se quedaron impresionados de la cantidad de operadores, la cantidad de agricultores que había en proceso de conversión y ya certificados. Porque decían, es imposible que en tan poco tiempo pueda haber tantas personas interesadas. Y es que somos así, Almería es así, la cuna de la innovación en la agricultura. Sencillamente, pues, eso lo vamos a dejar, poco a poco vamos a ir cerrando este debate, Ramón, de todo lo que hemos hablado esta noche. Yo creo que, ¿con qué mensaje nos quieres dejar? Pues yo siempre reitero un poco el mismo mensaje, que la agricultura de Almería está en un momento crucial, en un momento en el que tenemos que decidir si seguimos hacia adelante o nos quedamos donde estamos con el policrio que nos viene del sur, pero que Almería está capacitada para dar un paso al frente, para liderar esa revolución. Y como siempre digo, ¿Almería tiene que seguir vendiendo tomate al mundo? Por supuesto. Pero la tecnología que hace es que ese tomate siga con el mejor sabor del mundo, también. Efectivamente. José, ¿con qué mensaje todo lo que hemos hablado nos quieres dejar esta noche? Pues yo, sobre todo, que lo más importante son, por un lado, saber lo que tenemos, recoger los datos de nuestra finca, de lo que nosotros gastamos en nuestra explotación, y también aprender las técnicas que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, en los cuales no tenemos todavía rival en Europa ni en Marruecos. Efectivamente. No te nos toca cerrar este maravilloso debate. Pues, qué pena, porque podríamos haber seguido hablando y seguro que hubiéramos llegado a muchas más cosas. Yo me uno a mis compañeros, y es más, yo invito que esa tecnología a trabajar con cuarta, quinta, gamas, que podamos añadir valor añadido a nuestros productos, y pongo un punto de atención en el tema del agua. Ojo con el tema del agua, porque creo que se puede digitalizar el tema del agua, se pueden buscar distintas fuentes alternativas del agua, no solamente la desalada, sino además de la desalada, y creo que es importante para el sector el tema del agua para poder ya no crecer, sino mantenerse. Efectivamente. Yo creo que es maravilloso debate el que hemos tenido esta noche, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Espero de verdad que la hayáis pasado muy bien. Yo creo que se han tratado temas muy interesantes. Estáis invitados a vuestra casa, a Internet de Televisión y a Parcela 24. Muchas gracias. Y nada, hasta la campaña que viene de verdad a vosotros y a ustedes. Gracias por estar ahí. Y nosotros ya nos vemos la semana que viene en el último programa de la temporada de Parcela 24 de este año 2022. Así que nada, lo único que me queda desearos es que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices.